Creo que esto lo tenía que poner aquí al lado, ¿no? ¡Hola! Vamos a continuar con Pisa Tower. Si consigo, ahora. Mandó. Ok, es lo peor que puede pasar. Hicimos el primer piso, pero no del todo. Es mentira. Así que... Voy a hacer el nivel que falta del primer piso. Una cosa... No quería hacer eso, pero vale. Cámbiame de ropa, me cambié de ropa sin querer. Prefiero el blanquito. Empezó un poquillo más tarde hoy, así que hoy haremos Pisa Tower un rato hasta donde lleguemos. Y luego a ver si terminamos con The Room o lo que sea. Creo que he solucionado porque ayer pasó, y la semana pasada cuando estuvimos haciendo pruebas, que puede ser que la grabación se corte a mitad. Creo que lo he solucionado, pero quién sabe. Lo que pasa es que a lo mejor la configuración del live stream está distinto, decirme si va bien y todo el rollo, pero que es lo peor que puede pasar. Continuaré como si no vaya a pasar nada malo. Y este nivel me parece que era complicado. Bien, fantástico, buen ataque. Muérete. Ay, Dios, no me acordaba de los peces esos. A ver que me acuerdo de cómo se juega esta movida. Vale, los puedes utilizar de plataforma. Me parece que aquí es donde aparece la Pisa de la segunda vuelta. Cuando... Cuando haces la segunda vuelta, vamos. Me parece que esa sala está para eso. A ver si... Lo que pasa es que la segunda vuelta es que es un riesgo, porque claro, si te matan en la segunda vuelta, porque a lo mejor viene el cara de pizza... Ya, Juan, tío, iba rápido. No tienes pruebas de lo contrario. Gracias. Tengo que matarlo, es personal. Los enemigos de este mapa son todos, me parece. Que te pueden... Enseguida cortar el combo. No cortar el combo, que te pegan antes de que les pegues tú. Tienen dos pinchos. Oye, te ataca desde arriba. Ah, y encima... Esto es... Salsa picante, supongamos. Caliente. O salsa de tomate. Obviamente no es lava. Y al queso ese, no sé cómo se llega. Vale, sí sé cómo se llega. Pero hacía falta más velocidad. Aquí tengo que hacer saltos córticos y no me van a salir nunca. Seguro que me voy a comer. La lavo un montón de veces. O va a pasar eso. Que para volver está bien, pero claro, no quiero subir paredes que no me hagan falta subir, sobre todo porque me devuelven para atrás. El primer camino no hace falta hacerlo rápido. Ahora, si estuviera intentado hacer rangos buenos, esto yo creo que se rompía. Ah, no importa. Suelta, suelta. Tengo que parar de correr porque si no sigo escalando. Aunque no le des para atrás, siempre que... Si no sueltas el botón de correr, que es el R2, sigues corriendo para arriba. Entonces es lo que me pasa siempre. Y bueno, tiene que tener obviamente contadores de pizza. Voy a cobrar un montón. En este nivel, este nivel, chumiguillo. Me da igual. Hagámoslo rápido. Solamente voy a perder todos mis puntos y voy a hacer un rango del palo, pero qué importa. Tengo que venir rápido aquí, eh. Menos mal. Rula, gracias. Me ha podido. El pánico no sabía qué es lo que iba a ocurrir. Vale, ahí está la meta. Un secreto. Algo es algo. Me parece... Ayer miré a ver cómo se conseguían los rangos buenos, o sea, los mejores rangos en los niveles. Y creo que sí que hace falta... No perder el combo, sí, seguro. Creo que no hace falta matar a todos los enemigos. Pero hace falta hacer bastantes puntos. Y que no te corten el combo, obviamente. Y sí que hace falta hacer segunda vuelta. Y sí que hace falta encontrar los secretos que yo sepa. Por lo menos en lo que he encontrado yo por ahí. En buscar en Google cómo se consigue el rango S y el rango A. Ah, te he visto. Vale, el conserje es importante. Si no consigo el conserje, por lo menos un par de veces sí que repetiré los niveles. Porque el ingrediente secreto al menos sí que lo quiero conseguir. Y un rango A. No, ya digo, no voy a hacer rango S. Yo creo que nunca. A lo mejor lo intento en el primer nivel volviendo a posta a él. Pero en el resto no lo garantizo. Ahora, la gente que sí... O sea, el juego está muy bien. Lo bueno, lo de los rangos S y los rangos P le dan mucha rejugabilidad al juego. Me parece bien, pero... Es complicado. No tengo la paciencia ahora mismo. Mata ese P. Au. ¿Cuánto porcentaje de piña hace falta para que una piña deje de... O sea, para que una pizza deje de serlo? Un 1%. ¿Eh? Ah, hay que entrar por abajo. Hay que entrar por abajo. Hay que entrar por abajo. Seguro. Au. Macho, si estabas de espaldas. No. Te he visto. Gracias. Segundo secreto. Guay. Lo bueno de este nivel es que supongo que la vuelta será más fácil. Porque si te comes el fuego... O sea... La salsa picante o lo que sea, subes para arriba por defecto. Estos animales que hay aquí hay que... Ah, te dan puntos por interactuar con ellos. Siempre hay animales en los secretos. No sabía muy bien qué hacían. Por eso no podía romper esos bloques. Porque eran de los que tenían la cara mirando para la izquierda. La pregunta de que hay que hacerse es... ¿Se puede hacer un plataformas hoy en día sin que haya un nivel de estos en los que solamente se te ve la silueta? Yo creo que no. Es obligatorio. Ah, morirlos. No podéis pincharme si voy suficientemente rápido. ¿Qué es eso? Nada. ¡Oh! En la ida no me lo esperaba. Vale, el nivel del agua aquí no creo que haya. Esto es salsa picante, supongo. Rango A. Yo creo que conseguir el ingrediente secreto tiene bastantes puntos. Porque el Rango A... A ver, espera. Vamos a... Me cago en... Odio a estos tíos. De verdad. Necesito la velocidad. Si fuera más rápido esto no pasaba. ¿Lo veis? ¿Lo veis? A ver, a eso. Tira para abajo. Me está cortando todo el rollo, todo. Una cosa que también se puede hacer para ganar velocidad rápido es esto. Empezar pegando. Y nunca lo hago. Si empiezas pegando, coges velocidad más rápido. La verdad es que sería útil. Tendría que aprendérmelo. Pero hay tantas combinaciones de cosas que se pueden hacer. Que no me acuerdo. Yo solo botón de correr. Y nada más. Vamos pa' allá. Mis puntos. Los voy a perder todos, ya verás. A base de cosas de estas. Creo que la vuelta atrás no falta mucho para ella. Hazlo como sea. ¡Corre! Siempre pienso que... ¿Qué hacer esto? Deslizar se me quita velocidad. Pero no te quita velocidad. Lo puedo hacer... Siempre que no sea contra un muro, claro. Más a menudo. Ahora es cuando... ¡Mierda! Ahora no es cuando... Quiero hacer la segunda vuelta. Nada me lo impedirá. Todo me lo impedirá. Menos mal que puedes escalar las paredes solamente corriendo. ¡Ah! Agacharse. No comprendo. Mecánica. ¡No! Eso no es agacharse. ¡Corre! ¡Pepino! ¡Corre! Como nunca has corrido. Morir. Eh... Por aquí. ¿Por qué no? De nuevo. Esto... Esta vez lo voy a utilizar para... En mi beneficio. Ah, vale. Quémame el culo, pero solamente cuando haya una plataforma que se pueda atravesar. Está el rango S a medio, macho. No lo conseguiré jamás. Ahora ya sí que no. Por lo menos un nivel con rango S a lo mejor a la primera molaría hacerse, pero... Hay que hacer las cosas. Hay que aprenderse el nivel. Y nunca me acuerdo. No era eso lo que estaba... Le doy arriba sin querer porque estoy utilizando el mando y estoy utilizando el stick para moverme. Quiero acostumbrarme a utilizar la cruceta y... No, no, no lo consigo. Siempre devuelvo al stick por defecto, entonces le doy hacia arriba o hacia abajo sin querer. Me pongo a dar volteretas o a tirar hacia arriba o hacer el monguer. No, creo que el rango S no lo voy a conseguir. ¿Tengo todos los ingredientes? Creo que sí, ¿no? Paredes. ¿Por qué me odiáis? ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto y medio. Nah, es demasiado poco a lo mejor, pero porque yo creo que ahí aparece... Yo creo que ahí aparece la pizza. ¿He conseguido los cinco? Sí, ¿no? No he contado los ingredientes que he cogido. El rango S es muy chungo y además me he comido todos los obstáculos que había yo creo, pero bueno. Está hecho. Rango A me vale. El Wario Lines 6 Dimension, hay muchos, o sea, Wario Lines hay bastantes, pero yo creo que así el que más me gusta así de las mecánicas que tiene es el 4. Pero bueno, ahora tenemos torre de pizza. Vamos al siguiente piso en lugar de bajar para abajo. Estos niveles tienen su aquel también. Son todos temática de desierto, el orégano, el desierto de orégano. De nuevo, cada nivel va a meter una mecánica nueva. En el nivel anterior... Oh, esta música es muy buena. La canción esta. Es que hay algunas canciones... Es que lo curioso, macho, como ha salido... Como está hace mucho tiempo en desarrollo y han ido publicando las canciones de los niveles y cosas así... Muchas de estas canciones es como... Ah, Dios, me acuerdo de esta canción, aunque sea la primera vez que juegue al juego. No es la primera vez que juego al juego. El nivel este ya lo había jugado, pero aún así... Esta canción es de las mejores. Y aquí los ingredientes por algún motivo hay que conseguirlos en su propio subnivel. Esto sí que es algo parecido como el Wario Land 4, que había secretos que tenías que entrar como en una zona aposta. Aquí los ingredientes todos están en su propio supermercado. En su pizza mercado. Ah, y estos moñigotes activan las nubes estas que... Que te cortan el rollo. Los totems. Y ahora creo que me he saltado algo por abajo, pero ¿sabes qué? Vamos a continuar, pero es que puede haber algún ingrediente. Mierda. No me hagas eso. No, no había absolutamente nada. Solamente era para quitar esas nubes. Vale. Que antes me las había saltado sin querer. Ha sido una pérdida de tiempo. Este juego se siente más fluido que algunos Sonic. Es que es... Si lo hace bien, es muy fluido. Pero ¿es tan fácil cagarla? Porque enseguida es como... Ah, no, no quería escalar esa pared. Ya la estoy escalando. Uy, he vuelto hacia atrás. Uy, me he chocado contra la pared. Por ir rápido. Ir rápido cuesta más que en un Sonic. Ah, sí. La mecánica esta es que le tocabas al... A esto. A los que tienen una tirita. Y entonces se derriba el resto de la plataforma. Eso es el puzzle, por llamarlo de alguna forma. Aunque va a haber que hacer... También puedo hacerlo así. Porque en algunos lados no vas a querer que se derrumbe la plataforma. En otros sí. Lo chupico. Ok. Eso es un barranco. Pero sí, las animaciones están muy conseguidas. Lo cual le dan... Le dan bastante fluidez. ¡Ah! Perdona. A ti no le tengo que matar. La mecánica de verdad de este mapa es esto. Perrito... No, no son... Alitas de estas picantes o lo que sean. Así que ahora estoy ardiendo. Y puedo hacer... Un dash. Por algún motivo. ¡Ah! Papa, sálvame. Gracias. ¿Qué me ha dado? La parte buena de este nivel es que sabes si te has saltado un ingrediente o no. Por la cantidad de supermercados que has visitado. No tiene otra. Aquí no hay duda. Posible. Le he dado al tótem. Hay que matar al enemigo. Hay que matar al enemigo. Y no había matado al enemigo. No. Para. 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 Ahí arriba se tiene que poder entrar. O a lo mejor es esa puerta simplemente. Vale. Eh... Tú. Dame de comer. Ah, y las dinamitas te hacen pegar como un doble salto. Vale. Eso será útil. En casi todos los niveles va a haber algún power up nuevo. O sea, en todos. Es una cosa muy absurda. La cantidad de mecánicas que le han metido. Y como solamente utilizan una o dos por nivel. Tampoco te. Sabes. Te. Tienes que preguntar mucho que es lo que hay que hacer. Pero es un curro tener que meter tantas mecánicas. Ahora variedad le dan. A ver. Pega a este tipo. Que es al que quería pegar todo este tiempo. Recuerda la animación, eh? De Diedi. Ya digo. Toda esa época de los noventa un poco más avanzados. Ah, sí. Y las vacas que te tiran. Quita. Sabía yo. Que había algo aquí. Ah. Sí. Necesito. Necesito estar ardiendo. Pero no sé si hay ningún enemigo de esos. Tú. Tú. Si voy ardiendo no voy a poder pasar por ahí. Quieto. Esta no es la solución. Pero. Pero por si acaso. No. Me he saltado un secreto. ¿Cómo lo consigo? Las nubes obviamente me apagarán. Me calmarán los ánimos. Esto es parte del secreto seguramente. El cabezón ese. Eh... Ah, amigo. Ya está. Ya lo tengo. Lo tengo. Y creo que las vacas si te pegan, también te apagan. Déjame que lo compruebe. Sí. Guay. O sea que el obstáculo era múltiple. Deja de ir a por la vaca que no te va a hacer ningún bien. Salta. Salta. A ver. Vamos a llevarnos bien. Gracias. Y Ren y Stimpis y todo. Muchos... O sea. No todos los dibujos de esa época. Pero vamos. Que sí. Que es lo que estuvo de moda. Y a cada uno le recordará pues a lo que vieran. Ah. Tengo que hacer el dash. Es que nunca lo uso. Dame de comer. Gracias. No. A mí me recuerda lo de vaca y pollo. Porque creo que fue lo único que vi un poquillo más o menos en esa época. Como ya dije, me pilló un poquillo ya más... 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 Ah, no sé darle al ojo. Un poquillo más mayorcete. Yo me crié con tortugas ninja y esas cosas. Que era un poco antes. Las cosas no dudar. Sabía que aquí tenía que haber algo... Sabía porque te he visto a ti. No por otra cosa. Gracias. Santo patrón de la pizza. Ah, es verdad. Claro. Tenemos que entrar al ovni. Obviamente en el nivel del desierto americano. Tiene que haber alienígenas. Por eso hay tantas vacas. Porque las están abduciendo. Es lo típico. Andine dos cosas que peguen más que alienígenas en el desierto americano abduciendo vacas. Nadie sabe muy bien por qué. Au. Date quieta. No sé por qué los mato a todos. Es por odio. Ah, sí. Tienen sus propios pisamar también. Todo el mundo necesita pizza. Da igual en qué planeta. Ah, tu padre. Abajo. A estos les puedo derrotar también, pero tampoco para los puntos que me dan no creo que merezca la pena. Aparte, los rangos esos ya digo que no los voy a hacer porque es imposible. ¿Por qué vacas en el desierto? Yo qué sé. Pero es lo típico eso del desierto de Nevada o algo así. Estoy volviendo hacia atrás, ¿a que sí? Están ahí siempre los granjeros. Ah, que me han abducido los ovnis. Y ahí me han abducido al ganado. Vale. Solo tengo tres ingredientes. Pero me parece que había algunos que conseguir a la vuelta. Puede ser. Puede que no. Ya da igual. Nos toca lo que nos toca. Sí, míralo. Pizza Mart. Espera, enseguida huyo. Lo peor es que esto te cuenta para el tiempo. Creo que no me hace falta... Por favor. Que me... Aquí si me hacen el power up me parece que es malo. Porque no puedo ir por las escaleras, creo. Aunque supongo que sí, porque no he visto ningún papa. Gracias. Lo he hecho a posta. Creo que hace verdad por aquí. Creo que me he saltado algo arriba. Espero que no fuera un ingrediente. ¿El ingrediente secreto lo tenemos? Un momento. El ingrediente secreto no lo tenemos en este nivel. Ni de coña. Uf. Creo que estoy fastidiado. No he encontrado al conserje. Y no he encontrado el ingrediente secreto. Estas vacas son una trampa. No hay que usarlas. ¡Eh! Un momento. Sí que necesito. Oh, sí que necesito el poder. ¿Cómo se entra a ese obvio secreto? ¡Qué padre! Estoy jodido. Estoy jodidísimo. Dame de comer. Gracias. Lo primero es lo primero. Un segundo. Gracias a Dios. Menos mal. Vale, ahora sí todos los secretos. El problema es que me falta el ingrediente. Las vacas son trampa. A veces no lo son. A veces sí lo son. A veces hay que usarlas. A veces no hay que usarlas. Esa hay que usarla. No hay que usarla. ¡Ay, Dios! Es que nunca hago esto. ¡Au! ¡Salto de la vaquilla! Ya que vuelve el Grand Prix este año, por cierto. Hay que hacerlo. Es importante. Oye, ¿dónde está el conserje? Estoy casi seguro de que no he conseguido un ingrediente secreto aquí. Y me la estoy jugando porque es el camino de vuelta, pero... Este sitio parece sospechoso. Y es una carrera contra la plataforma que se hunde. ¿Para qué he venido aquí? ¡Au! ¡Qué desgraciados! Espérate, no. La vaca me puede quitar el poder. Digo, la única forma de perder el poder es que me cure el papa que está arriba y tengo que perder un millón de horas de tiempo. No. Puedo usar a la vaca, gracias a Dios. Pero no voy a poder conseguir el ingrediente secreto. Me gustaría saber dónde está el ingrediente secreto. Voy a tener que buscarlo. Voy a tener que repetir este nivel. ¡Aaah! Da igual. Por lo menos hagámoslo tentando al crono. Ah, es para el otro lado, ¿eh? Perdón, ya estoy. Es que hay tantísimos, ya digo, hay tantos secretos que... ¿Qué haces? No se ha visto. Llegó a tiempo. No se ha visto. No se ha visto. Esto es casi el final. He dicho... ¡Joder! Los caminos he equivocado. ¿Ahí abajo he ido antes? No cojas la piña. Ojalá supieras cuál es la piña antes de cogerla, pero no. Necesito los dineros de los ingredientes para los jefes, si no... Me fastidio. He conseguido dos secretos, no tres secretos. Me falta un secreto y el ingrediente. No tengo el ingrediente. ¡Oh, tu padre! Hacemos una cosa. No quiero repetir mucho los niveles ahora mismo. Luego volvemos para atrás. Y... Y cogemos los ingredientes. O sea, y conseguiré las cosas que me falten. Porque los tres secretos me gustaría conseguirlos por cada nivel. Eso sí que no lo garantizo. Pero el ingrediente... Lo que pasa es que el conserje macho se esconde un montonaco. Por aquí no es. Luego volveré. Me gustaría hacerlo. Ah, por cierto, mira a Bric y Gustavo. A sus cositas. Buen trabajo. No recuerdo qué nivel es. ¿Cuál? Westjar. No me acuerdo de este nivel. Creo que este a lo mejor ya no lo jugué. ¡Ah, pero Dios! Es un basurero. Igual que en el Wario Land 4 que también... ¡Ah, podemos! Podemos surfear en zombie. Me parece estupendo. Pero creo que me he saltado como todo el nivel. Aquí arriba hay cosas. Tiene que haber cosas. Por ejemplo... Por ejemplo... Los champiñones. Las piezas buenas llevan champiñones. Ah, y no puedes saltar cuando estás en zombie. Si le vas a saltar te desmontas. Que me acabo de desmontar sin querer. Por ahí es el camino de vuelta. Tiene toda la pinta... ¡Eh, eh, eh! He visto el ojo. ¿Todo este tiempo en los secretos había ojos? Dibujaos en las paredes porque no me da cuenta. ¡Eh, tú! ¿Qué hacéis? ¿Qué sois? ¿Tengo que mataros? Ok. He hecho esta. Esta música no me acuerdo de ella. Fíjate. Pero sí que jugo a este nivel. La mecánica es que te convierten en fantasma. Entonces puedes atravesar esto. Todas las historias de los fantasmas de que pueden atravesar paredes estaban mal. Solamente puedes atravesarlas si tienen agujeros. Véase el rayador de queso este o lo que sea. Todo el mundo lo sabe. Pasa por aquí. Tengo miedo de saltarme cosas, pero es que esto es una... ¡Ay, Dios! Estos enemigos también van con los pinchos por delante. Y te pueden cortar todo el combo. Aquí la mayoría de los enemigos, la verdad, es que son fastidiados. No sería tanto porque como el personaje es invencible, si no estuviera el sistema de ranking. Que tienes que no perder el combo para conseguir el mejor ranking. He visto al conserje. Una cosa menos. Y, Dios mío, he encontrado el camino sin querer. Tiene que ser por aquí. Conserje, gracias. Aunque todavía falta encontrar la puerta. Porque siempre puedo no encontrar la puerta también. Que no sería la primera ni la última vez. ¡Uh, fantasmico! Ah, sí. La especie de nabos fantasmales. Estos me dan más poder para poder arramblar a la gente. No sé cómo funcionan las mecánicas fantasmagóricas. Esto tiene que ser algo. No sabes lo que puede ser decoración en la pared o lo que puede estar escondiendo algún secreto. Me ha quitado la sabana de la cabeza. Gracias, papá. Ok. Algo me dice que es por ahí. Para algún secreto. Ah, espera. Necesito el poder de la velocidad a tope. Un poquito más a tope. A lo mejor no me basta con comerme uno. A lo mejor necesito comerme más. Porque parece que cada vez voy más rápido. Si no me choco contra la pared. Tontamente. Tontamente. Ahora. Bien. El sonido, por cierto, que cuando eres un fantasma... Y vas corriendo se parece mucho al efecto sonoro de los fantasmas del Pac-Man. O solamente me lo parece a mí. Cuando tienes el segundo nivel de velocidad. Es como guau, guau, guau. El caso es que con todo esto sigo sin saber por dónde tienen que ir. He encontrado el secreto pero en el camino normal. Vale, por aquí. Y aún me falta la puerta del conserje y a saber cuántos ingredientes. Esto... Un momento. ¿Estos enemigos? ¿Son como pollos? ¿O son como tomates? Porque parecen tomates pero... Con sombrero mexicano y... Como si fuera un tomate pero... Con huesos de pollo. No sé qué eres tú. Pero hay muchas cosas raras. Tampoco nos vamos a poner, ¿sabes? A... A investigar qué es cada cosa ahora. Vale. ¿Qué hemos descubierto hoy? Cuando hay dibujo de piedras en las paredes es que es un camino. Conserje, el ingrediente secreto. Gracias. Menos malo. Una cosa menos... ¡Uuuh! Helado fantasma. Podría ser un Pokémon fácilmente. No sería la primera vez que hacen un helado. Tiene cara. Tiene cara, así que... Dios, voy a hacer eso mucho hoy sin querer, me parece. ¡Maldito! Me has engañado. No lo había visto. Ya estaba corriendo. Ya no podía parar. Pero es que por aquí abajo me parece que hay algo. Ah, no sé dónde estaba y no sé dónde estoy ahora. Vale, estamos aquí. Vale. ¡Corre! Mmm, 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 mmm. Quieto. Esto puede ser el mayor error de mi vida. Puede que aquí ya haya estado. He estado ya aquí. Pero es que podría haber algo. ¡Ah! Por cierto, sabéis que en este nivel te persigue el espíritu. Como aquí los espíritus se reaniman, el espíritu de John Guter, que es el bicho de pared que derrotamos para hacer la cuenta atrás, te persigue igual que si fuera Pizza Face. Ok, corre. Anda, fijo. Un secreto aquí, no lo sabía. Un secreto con el tío este persiguiéndote, maravilloso. Qué divertido. Voy a morir. Me atropecan todos los obstáculos, pero está hecho. Vale, por aquí no es. Vale, por aquí tampoco es. Podría seguir los relojes como la gente que sigue los relojes. Tranquilidad en los medios. De nuevo, mecánicas nuevas en cada nivel. No tiene por qué ser solo una. Era por arriba, era por arriba. Fuera, 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 fuera. Vale, te devuelve al principio de la sala. No te mata, de verdad, como si fuera Pizza Face. Pero es que he cogido completamente el camino equivocado y no sabía cómo volver. Creo que he hecho los tres secretos en este nivel. O de nuevo he hecho dos y se me ha vuelto a olvidar contar. ¡Corre! ¡Corre, divo! ¡Ay, Dios! Tengo que dejar de hacer eso sin querer. Que pierdes mucho el tiempo. Macho, me fastidia mucho que la A siempre se queda ahí medio llena. Pero no sube nada. ¡Ehh! Tranquilo. Fantasma contra fantasma en una carrera a muerte. Esos relojes me hubieran venido bien. Estos son los puntos. Pero la velocidad no... No, ya, no voy a poder hacer una segunda vuelta más que en el primer nivel yo creo, ¿eh? Estoy haciendo unos tiempos fantásticos todas las veces. El tiempo ya no me lo voy a hacer. Pero es que cuando hay cosas por aquí arriba siempre me molesta mucho. Pienso que va a haber algo. Y a veces lo hay. Tiempo. Tiempo del palo. Bueno, sigue siendo Rango A y he conseguido el secreto. Este nivel va más cortito. En otras palabras podía ser peor. Me falta repetir luego el nivel ese de antes. Seguir a lo vuestro vosotros. Ah, sí. Y está... Eh... Pepperman aquí. Haciendo un graffiti. Ah, este nivel es entretenido. Invitado especial Morde Chicken. Esto era de un dibujo animado de verdad, yo creo. La gallina esa de esa época. Y también hay más... Granjas. Con... Por algún motivo estos niveles son desierto y ovnis. Abduciendo vacas. Es el factor común. Morde Chicken. A lo mejor... No sé si lo echaron. Yo por lo menos no lo conocía el dibujo ese de antes, pero creo que es un dibujo de verdad. ¿Alguien lo conocía? A la gallina esa. Porque lo del invitado especial... Ouch. Jotío, sois vosotros como los malditos granjeros. En todas sus formas. Vale, vale, vale. Quieto. Lo primero es lo primero. Aprender a saltar. Esto ya sabemos dónde está, que no se nos olvide. Casi al principio del todo. La única forma de entrar será la vuelta, cuando vayamos con prisas, por lo tanto eso es malo. Ah, sí. Mecánica nueva. Hay que subirse a las escaleras. Que vuelan. Eso debe ser en el camino de vuelta, nada. A ver. La puerta, si la he encontrado anteriormente, sí que suelo decir... Pues sí, tenemos que ir a la puerta. Si tengo al conserje, no se me va a olvidar buscar la puerta. La cosa es encontrar al conserje ahora. Esa es otra. Ahí arriba no puedo entrar, ¿verdad? Vale. Quería intentarlo. Ahí se notaba que había algo. Fallo mío. Necesito velocidad. Si me dais velocidad, esto se hace más fácil. Gracias. Mejor. Pues si no me voy a quedar atascándome ahí. La cantidad de personajes que han tenido que dibujar, nada más que para cosas como los niveles secretos, los personajes esos que rescatas o lo que sean los niveles secretos. Cada uno es distinto. Cada uno es distinto también. O casi todos son distintos. Y no sé por qué. De mucho tiempo en hacer... Se han tirado muchísimo tiempo en hacer el diseño de todos los personajes. Ahí va a montones. Hay mucho... Mucha variedad. No, 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 quieto. Que me prendan fuego al culo es importante ahí. Aún así esperaba algo más aquí arriba. Esperar. Vale, no. Voy a tener que intencionadamente hacer que me... Cuando hay un enemigo de esos que me prenda fuego al culo. Porque como eso tiene el poder de derrotar a las ratas Seguramente pueda Entrar en algún camino secreto Por cierto, aquí está la gallina de verdad Y se te pone en la cabeza Y puedes pegar un salto doble y pegar Y esto también derrota a las A los ratones, a las ratas Y te sirve para engancharte en estas cosas O sea que la mecánica va a ser eso Engancharte a las cositas A ver, doble salto Más fácil Y solamente utilizan este poder En este nivel Igual que todo el resto de poderes Tiene sus propios gráficos, tiene sus propias movidas Ahí abajo como entro Gallina, seguramente tú seas la clave Encontrar el camino Sí, también tengo un poco la estética del Earth World Porque también era un poco Aquí no he entrado jamás Uh, qué demonios ¡Qué demonios! Lo imagino Creo que es de verdad No se lo han inventado Me parece Que podría ser Pero creo que es de verdad Pero me parece que es un dibujo americano Que a lo mejor aquí no llegó o algo Por lo menos a mí es que ese no me suena de nada la gallina Me he dejado un camino por la izquierda Nunca sabes cuál va a ser el camino principal Y cuál va a ser el secundario Vale Importante los ingredientes Digo ¿Por qué me freno justo antes de ti también? Estaba claro Estaba claro Estaba claro Vale Recordemos a la vuelta ir a la puerta esa Por lo demás Está todo hecho Te he pegado Esto es un recuento de votos Los enemigos me quitan la gallina Ah, entiendo Fantástico No era esto lo que tenía que hacer Esto no es como los rejuegos Que si miro hacia abajo mucho tiempo Me muestran la cámara ¿Puedo volver ahí atrás? Porque me parece que me he dejado cosas Vale Puedo volver aquí atrás Y no, no me he dejado nada Creo que sí me he dejado una cosa Me ha parecido ver algo por la derecha Primero El clavo ese Me da mala espina Pero creo que no hay nada Segundo Aquí Eso es algo Eso tiene que ser algo ¿Qué es ese Agujero de ahí? ¿Qué es ese? A lo mejor si tengo la gallina No, pero aquí no puedo tener la gallina No gallina por aquí Y ahí Es que cuando ponen decoraciones En el lateral Me inquieta Porque digo Tiene que haber algo escondido Es una conspiración Que es una conspiración Seguro Puede ser que simplemente Detalles del escenario Pero me mosquea Y claro No sabes si puede ser o no Ser de verdad Una conspiración Judeo-masónica Tenía que ocurrir Pero ya que estoy Es que los niveles Cada vez tienen más secretos Y más secretos Y más movidas Tú eres para que pierda el poder Tú no eres porque Hay algún secreto arriba Y tampoco hay ningún secreto A la izquierda Quería comprobar eso Los niveles van a ser así A partir de ahora Tengo la excusa De que las muertes Son intencionadas Porque estoy buscando secretos ¿Ves? Esto también es intencionado No es que he fallado Al darle al gancho Es mentira Espera Vale, nada Salta, hombre Salta ¡Oh, Dios! ¡Qué potra! Creo que eso solamente Se abre con la gallina Y justo el papa Te la quita Desgraciado Eso no Ha sido gracias a spamear Spamear es bueno Como siempre Digo Spider-Man Spider-Man Coge las cosas Un buen trabajo Por cierto Uno, dos, tres Cuatro ingredientes Me falta la piña Maldita piña Nada más que problemas Pero creo que va a estar Aquí arriba Cuando eventualmente Lo haga Confianza Dale hacia el lado Para ir hacia el lado No hagas medios Alticos Bueno Bueno, a lo mejor Es el camino Intencionado Claro que siempre Puedo hacer así Espero que la piña Este a la vuelta Sé que es para el otro lado Pero aquí hay cosas Y no me gusta Que haya cosas ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? Ah, da igual Por ahí abajo Tiene que haber algo ¿Cómo llegaré? No lo sé Y ahí dentro también Podría haber hecho algo Pero da igual Aquí se llega Es un problema Es un problema que escondan Cosas a las vueltas Porque quieres ir rápido Pero no puedes ir rápido Vale Es un barranco Pero a lo mejor Hubiera habido algo abajo ¡Gallina! Ah Pensaba que habría otro gancho Perdamos más tiempo aquí No hay mucho tiempo Para volver en esta ocasión Necesito mi quinto ingrediente Lo que no quiero Es de verdad No hacer el quinto ingrediente ¡Oh! ¡Oh! Espérate 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 Creo que tengo una solución Tenía que haber conservado La gallina Pero a lo mejor Si hago esto También me sirve Pero no No es el ingrediente Secreto Nada Ingrediente Ahora me falta la puerta Corre por favor Que ya vamos mal de tiempo La puerta La puerta La puerta Aquí estás Entra 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 Maíz Tiene sentido En la granja esta Ahora Demasiadas pocas vacas Admitidas Solamente de fondo Mal juego Había un camino Por ahí arriba Que yo creo que no he ido Que ahora me han puesto Ahí dos bloques Está hecho Está hecho Está hecho Pero aún así Imagínate tener que hacerte Todos los rangos Pes Tu padre Tener O sea Quiero hacértelos Me gustaría Pero también he pensado Que no ¿Ves a Mr. Stick Para abrir la puerta Del jefe? Sí Pero me queda un nivel Por lo menos Que yo sepa Que es este Que es otro nivel De Cowboys Y puede que aún quede Otro nivel más No estoy seguro Quieto Se puede ver Que el nombre del nivel Antes de entrar No No importa Bueno sí Espérate Que está aquí Que está aquí esto Desierto de Orega No está hecho Que es la de los supermercados Lo de los zombies Está hecho también Pero no me ha hecho ningún logro La Esto es lo de Mort Sí Solamente me queda El salón De la comida rápida Esto sí que es Estilo Viejo este He jugado Hasta aquí Y no me he conseguido Ningún rango así Especial Espérate ¿Qué música es esta? Vale Sí Esta música Creo que es la misma Del otro nivel Aquí me van a disparar Y eso es malo Y por algún motivo Creo que son como Cartones de leche O algo así Escaleras He jugado pero ya digo No he tenido tiempo No me lo he pasado No he tenido tiempo Para pasármelo Así que he borrado la partida He empezado de nuevas Y ya está Más fácil Vale Estas cartas Creo que servían Para algo Ahora ¿Para qué? No te lo sé decir Tienen la cara De pizza face Pero cuando las completas Todas Se quitan A lo mejor Eso me abre Alguna puerta No me acuerdo Para algo Tienen que servir Porque esta pared Tiene una textura Distinta No hagas esas cosas Sí Porque le da variedad Ya Pero podría ser Un secreto Cuando te sabes Los niveles de memoria Ya sí que puedes Ignorar las cosas Ah no 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 Ya recuerdo La mecánica Son carreras Contra el caballito De madera Si el caballo Te gana No puedes coger El ingrediente Tengo que hacer Cinco carreras A lo largo del nivel Es Gooseball Gustavo Guay Tengo que hacer Cinco carreras Como pierdo las carreras Estoy fastidiado Lo voy a tener Quiero los cinco ingredientes Por lo menos los quiero Que no se diga Y en este nivel Es cuando me la van a poder Liar Y hay muchas cosas Temporizadas Y hago cosas como esto O sea Que es un acaso Absoluto Este nivel No 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 Empiezo en la dirección Correcta Gracias Este nivel Va a ser Complicado Ah Venga Y Los tiempos No te creas que son No te creas que se han pasado Te dejan como Una décima de segundo De tiempo extra Para completar las cosas Au Ah sí Ah sí Ah porras Espérate un momento Porque me parece Que esto es para un secreto O algo así Es solamente para un ingrediente extra Tampoco te creas que es para tanto Pero Tengo que acostumbrarme a hacer eso también Se me da muy mal Puf Darle hacia abajo Cuando voy en carrera Para entrar por los sitios angostos Siempre Siempre me lo como Ah Perdón Mecánica nueva Tenemos que montar el salami Espera chico Vamos Arre Corre Y va folladisísimo No he encontrado yo creo que ningún secreto Anda Aquí hay ratas normales Que no son invencibles A lo brick Aunque también está brick Míralo ahí Vale Esto creo que es una carrera Porque hay un ingrediente Vale Corre bicho No No es una carrera A lo mejor no me hace falta siempre hacer carrera Para conseguir ingredientes Pero si que me hace falta No puedo saltar contigo Ven Ven conmigo Delicioso sabami Creo que a la izquierda hay más cosas No sé si he entrado por aquí Amigo ¿Qué me estás contando? Vale ¿Ves cómo están súper escondidas las puertas? Porque rompí la primera parte de casualidad Esto es un poco a lo Metroid Macho Que ves a la gente jugar al Metroid Y dices Pero ¿y cómo sabes que está eso ahí? Por Dios Que hay nada más que caminos secretos por todos lados Vale Tenemos la puerta Nos falta el conserje Creo que tenía un nombre Pero no me lo sé Me parece que al final del juego Te ponen los nombres de los personajes O algo así Como Como en el Super Mario World Vamos para allá Que es lo peor que puede pasar No quería hacer eso Pero me vale Mamones No No, 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 no ¿Lo ves? Ya no puedo conseguir el ingrediente No se ha visto Era la primera vez que reinicio el nivel No sabía Dios, me he saltado esto al principio también Me he saltado muchas cosas Vale Supongo Que esto será para hacer la segunda vuelta Porque no le veo ninguna otra utilidad O hay algún secreto y no hay Contra Que fastidio Y hay por lo menos una carrera más Que yo sepa después de esa Este nivel va a costar Este nivel A partir de aquí Cada vez van a ser más difíciles La voy a cagar A la mundial ¿Y dónde Las cartas ¿Para qué sirven? ¿Y dónde? Tío Deja de hacer este salto Las cartas Simplemente me dan como puntos No me había dado cuenta antes Ahora estoy prestando atención y todo Mira la atención que presto Porfa Antes me tiré de ahí Y eso no lo rompí Es que le doy al lado A lo mejor me moví del sitio Tuquita Vale La primera fácil Lo demás no tanto Y de nuevo me he saltado aquí cosas Y no puedo volver A la vuelta Seguro que se puede ir Aprieta el culo A ver si me hago toda esta zona A la primera Madre mía Me sirve Fallo mío Espera No Es que va Es después Por lo menos Os mato Para que no estéis en medio Esta es la buena Como estaba diciendo Esta es la buena Como estaba diciendo Se me olvida Cancelar esa animación Con el ataque hacia el lado Que se puede hacer Sí, perdón Perdón, perdón Salami Vamos para allá Salami Corre, bicho Los puntos Los puntos Atropellar a la gente Es más importante Perdón Perdón, rata No estaba mirando Ahora hemos llegado A donde estábamos ¿No? No Ahora es el segundo ingrediente Espera Míralo Quédate ahí un segundo Enseguida voy Contigo Salami Dejamos esto abierto Porque si no lo dejo abierto Se me va a olvidar Y aún así Está un poco como fuera Del camino normal Que sigues Así que no garantizo Que no se me vaya a olvidar Vale Acordémonos De esta zona Porque aquí hay Aquí hay relojes O sea Que a la vuelta Seguramente pase por aquí Y la puerta Está justo arriba Habrá que cogerlo A la vuelta Vale Esta es la zona Que me ha hecho La trama Porque me quito De la parte De la parte esta Que te sube Hacia arriba Muy rápido Baja 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 Mamón ¿Sabes qué? No hace falta Utilizar los No hace falta Utilizar el viento Puedo escalar Por las paredes Tonto lava Ay Vale Hecho está Hecho está Queda mínimo Una carrera más Puede que dos No va a salir bien Vamos bicho Wiii Ah Espera Tengo que usarlo Porque el temporizador Es omega rápido Pero tengo que saltar En el momento justo Ah Eh 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 ¿No había un camino Por abajo? Es el camino De vuelta Vale Entiendo Corre Vale Ya entiendo Que es lo que quieren que haga Después de tres veces Lo he entendido Esta vez de verdad Esto quieren que haga Pero es que está súper medido El tiempo Es ridículo La superexigencia Vale 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 No 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 El secreto El viento Puedes correr en el Fíjate en lo que tienes delante Tuyo No lo que tienes detrás Las puertas se cierran Inmediatamente Según las pasas La madre que le parió El juego muy accesible No es En cuanto fallas Un segundo Estás jodidete Esto es lo que quería hacer Creo que es la única forma Que puedo hacerlo Suficientemente rápido Por los pelos Pero hechos Jope No se andan con chiquitas Vale Ah Llave y candado Va a haber que abrir una puerta Pues vamos Hablando de puerta Me falta un conserje Ahí está Ahí está la llave Este es el camino Ah Perdón Ah no 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 Es una carrera Es una carrera Y no puedo mirar Como es el mapa Antes de Pues vamos Vale No Pero la mecánica Es subir las cuestas Así Creo que está Ah Corre Vale Que desgraciado Si que tienes que desmontarte Casi me la lían Han estado completamente a punto Y hablando de todo un poco Por aquí es por donde he venido O que sí Por aquí he venido Tengo Me falta la piña Me falta la piña Y el conserje Pero suelo que el conserje Está en algún rincón Por ahí abandonado De la mano de Dios Y vete y encuéntralo Quiero las cartas Te dan poquitos puntos Pero las quiero De hecho Creo que la idea Es cogerlo Según vas subiendo Pero Ah, sí Ah 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 Era esto Madre mía De casualidad Gracias Salami Eh Tengo los cinco ingredientes Me falta el Ay Dios El pinball espacial El El mejor juego Del Windows 95 El KDT espacial Eh Anda Anda Este botón Seguramente activa esto Pero este botón Solamente voy a poder activarlo Después de derrotar Al Al John Guter Este seguro Y me faltan dos secretos Creo No los voy a conseguir Ni de Blast ¿El pinball era una demo? ¿En serio? Oh Qué mamones Hay que volver Hacia atrás Te necesito Para cosas Vamos Pero este no es el camino Como siempre La segunda vuelta No la voy a hacer Jamás Vale Estamos donde antes Pero el camino Es diferente Las puertas Me las cierra El John Guter Mamón Ouch Corre No hay tiempo Que perder Me he quedado atascado En las cosas Tampoco tengo por qué Atacar a los enemigos Ya los mataré Atropellándoles Vale Acordémonos De la zona Donde estaba la puerta Y creo que está Dentro de poco Puede que sea aquí Es aquí Para arriba Aunque este sea El camino lento Vamos Salami Gracias Salami También he entrado En la parte Esta de forma lenta Puedo entrar atacando Donut Esto más Ingrediente Ingrediente No Ese le puede echar A la pizza Y aún así Seguirá siendo mejor Que echarle piña Vale Este mapa Creo que la vuelta Se puede hacer Creo que este mapa Es más difícil La ida Que la vuelta Con las carreras Contra los caballos Mamones Antes lo digo Porque nunca Me sé agachar Porque aquí A lo mejor Podría haber hecho Una segunda vuelta Relativamente rápido Porque la vuelta Es bastante Más corta Esto es casi El final ya Muchas escaleras Fastidiosas Que me la están liando Es imposible Que ahora Si me meto Por ahí abajo Este 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 la piña Eh Me han dado ropa Y parece que no se peta El live stream Gracias a Dios A ver si A ver si toquemos madera Porque ayer se fastidió Un poco Eh Pero que es lo peor Que puede pasar Podemos hacer el jefe Dios mío Si Mira Lo leo luego No sé Que el pizza face Está arriba Dentro de la torre Ya me lo imaginaba No sé que más ha dicho Creo que no me salto A ningún nivel A ver si podemos terminar El segundo mundo Y pasamos a otra cosa Pero El vigilante Me parece que en alguna De las demos Este personaje Se podía jugar con él Que la canción De cuando haces La segunda vuelta Era la canción De cuando él Huía Cada personaje Tiene su propia canción Por cierto Mecánica nueva En el jefe Pistola Es un duelo Del viejo Este Por cierto Este jefe Me costó un huevo Voy a hacer una cosa Que no hago Nunca más Nunca en ningún otro jefe Por cierto Si mantienes la pistola Cargada Disparas más Pero tienes que Tienes que acertar Tienes que cargarla Del todo Y si da ese disparo Pues está cheto Pero Este combate Ni siquiera voy a intentar Esquivar los ataques Del enemigo Solo Solo voy a hacer Todo el rato Mofas Porque esquivarlos Salen luego Tantas cosas en pantalla Que no me entero Que está ocurriendo Así que Voy a spamear Como tienes que estar Además spameando También se pueden cargar Los disparos Pero no No le pillo nunca El tiempo justo Para Para hacerlo Voy a dedicarme A hacer esquives O sea Esquives no Mofas Para hacer parries Eventualmente Acabará funcionando Seguro Eventualmente Acabará funcionando Si no voy a cobrar El primer disparo Tontamente Mi clave es Quedarme en una esquina Y hacer parries Como un loco Mientras disparo Sin mirar donde está El enemigo Solo los ataques Eventualmente Los disparos Le fastidiarán Lo que pasa es que Algún ataque Me voy a comer De forma inevitable Porras Porque los mido Bastante mal Los parries Pero es que No consigo hacerlo De otra manera Intentar esquivar Sus ataques Es como Mira No sé lo que estás haciendo No sé medir Lo del ataque cargado Prefiero hacer parries Bastante mal Porras Pero eventualmente El sistema funciona Confiar en el sistema El puente del fantasma Es el único Que me toca las narices Au Joder Justo iba a desaparecer Oh no La vaca La vaca Segunda fase Ahora con silueto Y muchos más ataques Da igual Confiar en el sistema El sistema funciona Spamea más rápido Es la clave Ay dios Joder Que pronto lo hago Casi siempre Voy a hacer un rango de mierda Porque me comió Un huevo de ataques Pero estoy esquivando Si lo consiguiera esquivar bien Si de verdad Me salía bien el tiempo Sería inmortal Literalmente No esquivo En ningún otro momento En todo el juego Solamente en este Combate Y funciona Los parries Con Con hacer las mofas Le tienes que dar En el momento justo Pero es bastante justo No sé si se puede fallar El último disparo Por si acaso No lo voy a intentar Porque me he hecho El jefe que a la tercera Si no me lo hice 50 veces Originalmente Hasta que descubrí El sistema de Mira No te preocupes Por el rango Solamente Haz parries Rango D Seguro D C No sé si es rango D Pues eso Regular Solo Aún así Me lo he pasado rápido Técnicamente Ha sido suficiente Pero el rango Ha sido una mierda Y ahora el resto de mundos Va a ser Famear y no echar gota No sé si he visto Un nivel a lo mejor De los siguientes Pero tenía solamente Un 30% del juego Hecho No sé los siguientes niveles A ver Algunos de los niveles Los he visto Porque primero han estado En versiones anteriores Del juego En versiones del Saje Por lo menos Las temáticas Y las canciones Muchas canciones Si que me las voy a conocer Y la estética del mundo Seguramente me las conoceré también Lo que no me voy a saber Y Dios A ver No me sé los mundos Porque no sé Luego nunca A dónde estoy yendo Gracias Con Serge Bienvenido al tercer piso Que veremos el próximo día Ey Ya se han peleado Ya se han hecho las paces Vale Hay setas por aquí Creo que recuerdo Cuál es una de las temáticas De uno de los mundos Aunque no lo haya jugado nunca Pero Pero son entretenidos Y sobre todo Es por ver las Los dibujitos De antes De cada uno De los Mabas Son cuatro pisos Este es el tercer piso Ahora Ah Me falta repetir Un nivel del segundo piso Porque me salté El ingrediente secreto Que no se nos olvide Volver a él Más adelante Pero no hoy Porque vamos a pasar A otra cosa Que completa un mundo entero Mañana o mañana La próxima semana No creo que complete un mundo entero En un solo día Ni de coña Porque Seguramente Tenga que repetir Muchas cosas Sin prisa Tendremos que ir sin prisa Me parece Así que bailar Y te digo más Espera Aquí Nos vemos el próximo día La semana que viene El sábado creo que es Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!